México participó en la Guangzhou International Travel Fair 2016, el principal evento de promoción turística del sur de China y uno de los más importantes en la región Asia-Pacífico. La edición de este año contó con la participación de 45 países, así como 956 empresas y entidades. Este año se incrementó la asistencia internacional en un 63% respecto a la edición de 2015. México contó con un pabellón en el que se proporcionaron los principales destinos turísticos de nuestro país con empresas aéreas y agencias receptivas. La participación de México fue resultado del trabajo coordinado del Consulado General de México en Guangzhou, el Consejo General de Producción Turística de México en Beijing y las empresas. Por segunda ocasión consecutiva México obtuvo un premio, en esta ocasión el propio Consejo de Promoción Turística de México como mejor organización promotora. En el marco de este encuentro de negocios se llevó a cabo también un seminario especializado bajo el título México, ciudades coloniales y islas naturales. En 2015 el número de turistas chino llegó a casi 100.000 personas, cerca de 30% más que en 2014. Por su parte una empresa de transporte aéreo informó que en breve entregarán servicios de apartados Boeing 787 Dreamliner en la rima ciudad de México, Shanghai, lo que permitirá ofrecer viajes más cómodos. Además anunció que en breve se eliminará la escala en Tijuana para el trayecto de Shanghai, mientras que en el viaje desde la Ciudad de México la escala técnica se realizará en Los Cabos y será eventualmente eliminada en algunos meses, reduciendo considerablemente la duración del viaje desde México hasta China.